La Cámara Nacional de Turismo, dándole seguimiento a nuestra preocupación pública acerca de los proyectos de ley que pretenden cambiar el feriado del Día de la Madre y el del Día de la Anexión de Guanacaste, Eliminando los fines de semana largos, hemos solicitado reuniones urgentes con los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa y a las proponentes de estas iniciativas. Los fines de semana largos son una especial oportunidad para que las familias costarricenses vacacionen y disfruten en familia, precisamente en estas fechas tan importantes. No les limitemos este derecho. Queremos explicarles a los diputados el tremendo impacto negativo que esto representaría para nuestro gremio, para todas las actividades empresariales encadenadas, y sobre todo para las localidades que con esperanza esperan la llegada de los visitantes nacionales. Les pedimos encarecidamente no aprobar estos proyectos de ley.